No llores porque estás abandonada No sufras porque no debes sufrir Enseñate a perder como otras pierden Y entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Vivimos mientras Dios nos dé licencia Prestado tenemos el corazón Olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetada No importa que todos te pusien mal No llores porque estás abandonada No sufras porque no debes sufrir Enseñate a perder como otras pierden Y entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Vivimos mientras Dios nos dé licencia Prestado tenemos el corazón Olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetada No importa que todos te pusien mal No, 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 no Gracias.